Pues hola a todos y bienvenidos a Usutility Hoy vamos a ver como jugar al Beach Boogie Racing En nuestro PC Windows de forma sencilla Ahí lo estáis viendo en pantalla Vamos a poder utilizar nuestro teclado ratón Y pantalla grande Así que venga sin más dilación ¡Vamos a ello! Usutility, tu web de descargas Pues nada gente, lo primero es saber nuestro navegador web favorito Nosotros tenemos aquí el Brave Y vamos a ir a la siguiente página web Ahí lo estáis viendo en pantalla No hace falta que la tecla es porque Tenéis un enlace en la descripción del vídeo Y en el primer comentario pineado Una vez que hagamos clic en el enlace Vamos a aterrizar aquí en la web del LDPlayer Que es el emulador de Android Que vamos a utilizar para jugar al Beach Boogie Racing 2 en nuestro PC Aquí tenemos algunas de las ventajas del LDPlayer Control personalizado, instancias múltiples Sincronización de instancias, macros, altas FPS, etc También comentaros que por aquí en algún sitio A vosotros os va a aparecer un bloque de publicidad O varios que a mi no me están apareciendo Porque estoy utilizando el navegador Brave Que comentaba al principio Este navegador basado en Google Chrome Totalmente gratuito, muy rápido Y muy eficaz con la gestión de memoria Además nos bloquea lo que os comentaba La publicidad por defecto Así que lo recomiendo Os dejo una tarjetita de arriba a la derecha Para que lo podáis descargar Y ahora si procedemos a descargar el LDPlayer Hacemos clic Y se nos va a descargar el instalador Este es el fichero ejecutable Ahí lo tenemos Vamos a hacer clic en él Y una vez que hagamos clic Se nos lanzará el instalador Eso si, si estamos en Windows 10 Nos habrá pedido permiso Para hacer cambios al dispositivo Le decimos que sí Y yo minimizo por aquí Para ver bien el instalador Y consta de dos botones muy sencillos El de instalar Y el de setup path Vamos a ir al de setup path Para trastear un poquito Y aquí es el directorio Donde nos va a instalar el emulador Si lo queremos cambiar Hacemos clic en browse Y lo cambiamos Lo dejo tal cual Le damos a back Y ahora al botón de instalar Y va a comenzar con la instalación Aquí lo tenemos A día de hoy se va a descargar 426 megas Esta es la barra de descarga Y esta es la instalación Comentar que la barra de descarga Es decir, lo que está haciendo ahora Tardará más o menos Dependiendo de la velocidad De nuestro internet Y de la velocidad De los servidores del emulador A mi ahora me está yendo Bastante rápido De hecho ya está a punto de terminar Pero tened paciencia Una vez que termina Como veis Comienza con la barra de instalación Que es esta parte final En esta barra de instalación Vamos a ver Que tardará más o menos Dependiendo de la potencia De nuestro PC A mayor potencia Tardará menos tiempo Y a menor potencia Pues tardará más tiempo En instalar el emulador Os recomiendo que tengáis paciencia Porque puede llegar a tardar bastante Si sumamos La fase de descarga Y la de instalación A mi ya me ha terminado Y como veis Nos ha creado aquí un par de iconos El del LD Player Y el LD Multiplayer A nosotros el que nos interesa Es el del LD Player Cada vez que iniciamos Windows Hacemos doble clic Y vamos a poder lanzar El emulador de Android Y por tanto jugar Al Beach Boogie Racing 2 En nuestro PC Vamos a darle al botón De comenzar Aquí lo tenemos Y se va a lanzar por primera vez El emulador Ahí está Esta barra de progresos Comento que se os puede quedar Por algún motivo bloqueada En un porcentaje En el 30, 50, 90% Así que os dejo arriba a la derecha Una tarjetita Con un vídeo Donde explico Posibles soluciones Como veis a nosotros No se nos ha bloqueado Y se ha lanzado el emulador Sin problema Y ahora vamos a hacer El siguiente paso Que es imprescindible Vámonos aquí a System Apps Y dentro de System Apps Vamos a Play Store Ahora en la Play Store Nos pide iniciar sesión Esto es lo que debemos hacer Si o si Si no lo podemos instalar El Beach Boogie Racing 2 En nuestro PC Windows Vamos a darle a iniciar sesión Y Comprar de información Ahora nos va a pedir Nuestras credenciales Nuestro correo electrónico Y nuestra contraseña Podemos introducir Cualquier correo electrónico De Gmail Y su contraseña Yo por ejemplo Voy a introducir al mío Vosotros podéis introducir Por poner un ejemplo El de Youtube ¿Vale? El Gmail que utilizáis Para acceder a Youtube Lo introducís aquí Y ya tenemos acceso A la Google Play Yo voy a introducir mis datos Y vuelvo en cuanto lo tenga hecho Y ya está Ya hemos accedido Nos da la bienvenida por aquí Nos ofrece los términos de servicio de Google Los aceptamos Dando clic en el botón de acepto Y ahora nos ofrece Crear una copia de seguridad En Google Drive Esto es la opción Que viene marcado por defecto Por defecto no la va a crear Yo no quiero que me haga Una copia de seguridad De este dispositivo virtual En la nube de Google Así que lo desmarco Le dé a más Y ahora el botón de aceptar De esta manera Como veis Nos viene directamente a la Google Play Si no nos viene directamente a la Google Play Vamos nosotros manualmente ¿Cómo? Yendo primero al escritorio Haciendo clic en este icono Que se ha marcado en verde Y ahora aquí En System Apps de nuevo Google Play Play Store Ahí lo tenemos Y ya se nos lanza la Google Play Ahora Vamos a ir al buscador de aplicaciones y juegos Aquí lo tenemos Hacemos clic Y aquí sencillamente buscamos Beach Boogie Racing 2 Y el primer resultado Hacemos clic en él Y nos aparece el juego Vamos a hacer clic aquí en el botón de instalar Hacemos clic Y va a comenzar la descarga e instalación De forma inmediata Ahí está 145 megas Ya está Comenzada la descarga Vamos a esperar un poco Instalando Y como veis ya lo he instalado Lo instala súper rápido La descarga tarda un poquito más Y aquí tenemos Esta ventana que nos dice Instalación exitosa Podríamos hacer clic en abrir Para lanzar el juego También podemos hacer clic aquí en el icono de abrir Que nos ha creado en la Google Play Y os enseño una tercera manera Que es la que utilizaremos normalmente Vamos aquí al escritorio Y en el escritorio Se nos queda el icono del Beach Boogie Racing 2 Así que vamos a hacer clic en el icono del juego Y como veis Se lanza por primera vez Ahí lo tenemos Y en lo que se lanza os comento Que aquí tenemos los controles del volumen Más volumen Menos volumen Aquí tenemos el del más Y aquí el del menos Vale vamos a aceptar por aquí Los términos del servicio Y como veis ya estamos en el juego Y estoy utilizando el ratón Vamos a cambiar el piloto Como veis estoy aquí Utilizando el ratón Para manejar el juego sin problema Y os comento que ahí los controles La configuración de controles Está accesible Haciendo clic en ese icono Que se embarca en verde Como veis Estos son los controles Os los voy a dejar por defecto de momento Pasarle aquí a jugar Y en lo que comienza Os comento Que hay un par de modos Para jugar en pantalla grande Aquí tenemos el primer modo Ahí haríamos clic en este icono Y como veis se nos pone Con una barra arriba Otra a la derecha Y otra abajo Pero está en pantalla completa No nos molestaría nada atrás Voy a volver al tamaño normal Y os comento Una segunda forma De pantalla 100% completa Esta vez Haciendo clic en este icono Aquí tenemos pantalla 100% completa Aquí lo pone Modo pantalla completa Para salir la tecla F11 Aquí estamos Podríamos jugar Vamos a elegir Conducción con toque Ahí estamos Porque ahora vamos a configurar el teclado Y a la izquierda Frenar Frenar Aquí tenemos La configuración Aquí estamos frenando Como veis Y si hacemos clic aquí Giramos izquierda y derecha Esto es bastante incómodo ¿Vale? Es bastante incómodo Así que vamos a configurarlo Bien Voy a dar al F11 Para salir a pantalla normal Vale Entonces ahora Continuar Y vamos a ir configurando Vale Voy a la pausa Y en la pausa aprovecho Tengo aquí al teclado Y vamos a hacer una cosa Tenemos por aquí el botón simple Botón simple Lo arrastramos por aquí Que era más o menos Donde estaba la izquierda Y vamos a pulsar la tecla izquierda Del teclado Dejadme que os enseñe el teclado Y tecla izquierda Ahora voy a quitar el teclado Sencillamente para que lo viésemos Asigno por aquí Más o menos Y tecla derecha Y ahora el freno Había varios frenos Este por aquí Por ejemplo El espacio Vamos a ver si lo hemos hecho bien Reanudamos Como veis ya estoy frenando Dejadme ver Que os ponga el teclado Ahí está Vale Estoy frenando Y aquí giro a la izquierda Y aquí a la derecha Lo hemos configurado bien Y ahora ya se controla Mucho más cómodo Decir que eso Que podemos Elegir las teclas Que queramos Por ejemplo Los powerups Voy a darle al pause De nuevo De hecho el pause También lo podemos mapear Y tenemos dos powerups Entonces voy a coger por aquí Este más o menos Estaba por aquí Le doy al 1 Y este estaba por aquí Al 2 Le vamos a guardar Reanudamos Y vemos que lo hemos puesto bien El 1 no está bien del todo Volvemos al mapear del teclado Lo voy a bajar un poco El 2 también Guardamos Pongo pausa Reanudamos Y ahora si el 1 Como veis lo he utilizado Y el 2 también lo podríamos utilizar Entonces mapear el juego Es tan sencillo Como hacerlo de esa manera ¿Vale? Por ejemplo El pause Podríamos configurar el intro Voy a configurarlo Aquí Me vengo Botón simple Reanudar aquí Le damos al intro Guardo Intro Intro pausa Intro reanudo Vale No es que vaya a utilizar mucho el pause Pero Para enseñaros Como podemos mapear el juego Es muy sencillo Bueno como veis Tenemos la habilidad especial del personaje La acabo de mapear Con la tecla de flecha hacia arriba Y os comento Varias cosas del emulador La primera es que puede que suceda Que cuando lancéis el juego Se os ponga la pantalla en negra Y no arranque ¿Vale? Voy a utilizar la habilidad del personaje Y la tenemos Como veis Lanzado con el teclado Entonces ¿Cómo vamos a solucionar Eso de la pantalla negra? Nos vamos a venir aquí A la configuración A esta rueda dentada Y en esta rueda dentada Vámonos a avanzado Y en avanzado Tenemos aquí la lista de Resoluciones Esta es la resolución Que tenemos nosotros Ahora por defecto La que estamos usando Lo que haremos es seleccionar Cualquier otra Por ejemplo esta La haríamos a guardar Reiniciaríamos el emulador Y una vez Que reiniciemos el emulador Puede que Nos funcione El juego Esto puede que lo tengamos que hacer Una o varias veces El tema de cambiar la resolución Para lanzar el juego Y que nos arranque Muchas veces Se soluciona sencillamente eso Cambiando de resolución Y reiniciando Y os comento También otra cosita por aquí En la configuración En ajustes Vámonos aquí A otros ajustes Y aquí tenemos El idioma del emulador Como veis lo tengo en español Pero puede que os aparezca En otro idioma del emulador Y lo queréis cambiar Que sencillamente Queréis poner otro idioma Daríais a guardar Y lo cambiaríais Comentar que cuando cambiamos El idioma del emulador Normalmente Si el juego soporta El idioma que ponemos En el emulador Por ejemplo En este caso El emulador lo tenemos en español Y el juego Por defecto Soporta el español Y se ha puesto En castellano Automáticamente Si lo hubiésemos puesto En francés el emulador El juego Se lanzaría en francés Y bueno os comento Que también os llegará un email A vuestra cuenta de gmail Diciendo que se ha conectado Un nuevo dispositivo A vuestra cuenta de google No os preocupéis El dispositivo que se ha conectado Es el emulador Vamos a verlo ahora mismo Que si vamos aquí De nuevo a ajustes En modelo Vamos a ver que Estamos emulando Un Samsung Un teléfono Samsung Y por tanto En nuestra cuenta de google Nos avisarán De que Se ha conectado Un nuevo teléfono Samsung Y que si somos nosotros Efectivamente Somos nosotros No tenemos ningún teléfono Samsung Y sencillamente Es el emulador Que se ha conectado Como si fuese Un teléfono Samsung Entonces no os preocupéis Que no es un hacker Ni ningún problema De seguridad Y os voy a explicar Un último paso Solo para aquellos Que en algún momento Por el motivo que sea Queréis desinstalar el juego Y el emulador Y no sepáis Como hacerlo Lo dicho Este paso Solo es para aquellos Que no sepáis Como hacerlo Y queréis desinstalar El juego O el emulador Así que lo primero que vamos a hacer Es ir aquí a este aspa Y vamos a cerrar El emulador Le damos al botón de salir Y ahora aquí En este buscador de windows Aquí abajo a la izquierda Vamos a escribir Quitar Arriba a la izquierda Nos aparece Agregar o quitar programas Hacemos click Y en esta nueva ventana En este buscador de aquí Vamos a buscar LD player LD player Aquí lo tenemos Hacemos click Y nos aparece el botón De desinstalar Hacemos click una vez Nos aparece un nuevo botón De desinstalar Le hacemos click también Y si estamos en windows 10 Nos habrá pedido permisos Para hacer cambios en el dispositivo Le decimos que si Y aquí tenemos 6 opciones Que podemos marcar cualquiera de ellas Indicando el motivo Por el cual desinstalamos El emulador Aquí también podemos escribir Lo que queramos Y esplayarnos Y explicar el motivo Por el cual lo desinstalamos Yo no voy a marcar nada Le voy a dar directamente De desinstalar Y como veis La desinstalación comienza automáticamente Es muy rápida En menos de 10 segundos La tenemos Ahí está Desinstalación completada Y como veis Desaparece por aquí El icono de LD player De software instalados Y también en el escritorio Desaparecen los dos iconos LD player y LD multiplayer Así que nada gente Hasta aquí el tutorial Espero que os haya Sido de utilidad Que os haya gustado Si es así Dadle un buen like Suscribíos Cualquier comentario Duda o sugerencia Me lo dejáis abajo En la cajita de comentarios También me podéis hacer comentarios En mi canal de tweets Lo tengo abajo En la descripción del vídeo Y en el primer comentario Pineado Haced click en alguno De estos vídeos Que aparecen por pantalla Y nos vemos En siguientes vídeos Chao